Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Tienen esquema de seguridad. Los recursos del Fondo de Seguridad están yendo a parar solo a moles de cemento. Comunidades afrocolombianas lograron frenar la explotación petrolera en Arauquita. La tutela en segunda instancia obliga a la OTSI a suspender la exploración. Dos nuevos proyectos llegaron al Consejo Municipal de Arauca para su estudio y aprobación. El presidente dice que si el tiempo no alcanza, ampliarían 10 días más de sesiones. Policía Nacional lanzó campaña contra el hurto de celulares en el municipio de Arauca. La capital araucana es donde más se venden teléfonos celulares robados. Partido de la U se alista para escoger su lista al Consejo del Municipio de Arauca. Este 18 de mayo habrá reunión para los que quieran aspirar por esta colectividad. Y comenzamos toda la información en el noticiero La Lupa Araucana, informando que el director del GAULA a nivel nacional hizo el lanzamiento de la campaña Yo no pago, yo denuncio en el departamento de Arauca. El lanzamiento fue en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós de la capital araucana. El GAULA de la Policía Nacional realizó el lanzamiento de la campaña Yo no pago, yo denuncio en el aeropuerto Santiago Pérez Quirós del municipio de Arauca. Al evento asistió el director general del GAULA de la Policía Nacional. Acá en nuestro aeropuerto, en Arauca, estamos haciendo la primera campaña Yo no pago, yo denuncio. Esto es un programa que están realizando los GAULA de la Policía a nivel nacional. Es nuestro primer aeropuerto en el país donde dejamos las huellas para que todos los habitantes de Arauca, por favor, denuncien cualquier hecho de extorsión, denuncien cualquier hecho de secuestro. Nuestro GAULA de la Policía, con los resultados que ha presentado hasta el momento, que han sido bastante importantes y positivos, está demostrándole a la comunidad que realmente cuando usted denuncia un hecho, tenemos toda la capacidad de resolver el problema. Estamos invitando a que, especialmente en este lugar del país, que es bastante crítico frente al orden público, esa denuncia la estamos recibiendo en forma anónima o en forma reservada. El director nacional del GAULA de la Policía manifestó que a través de la línea de emergencia 1-6-5 se podrá comunicar a los ciudadanos y denunciar. La línea 1-6-5 le da tranquilidad al ciudadano a la víctima de una llamada extorsiva, de una exigencia de dinero por parte de los grupos de delincuencia común o de delincuencia organizada, especialmente lo que vimos acá en Arauca, como de los disidentes de la FARC o el ELN, en el sentido de que se comunican a la línea 1-6-5 y la llamada se recibe directamente en Bogotá para proteger la identidad de la víctima. Esperamos que esa línea esté en cada uno de sus hogares y que por favor denuncie en cualquier hecho. El acto oficial señaló que el secuestro a nivel nacional se ha disminuido significativamente por los grupos al margen de la ley. Quiero decirle a nivel nacional que la estadística frente al secuestro tiene una reducción bastante importante. En Arauca también hay una reducción a pesar de los últimos hechos que se han presentado. En el tema de la extorsión nos preocupa que las víctimas, este es un delito que casi no se denuncia, tan solo el 30% de víctimas de la extorsión llegan a las autoridades o hacen una llamada a la línea 1-6-5. Por eso hoy el programa Yo No Pago, Yo Denuncio lo que invita es al ciudadano a que no se deje extorsionar. El que paga un día una extorsión va a pagar toda la vida. En el departamento de Arauca la guerrilla del ELN estaría citando a personas para que paguen alguna suma de dinero en sitios clandestinos. Y es muy claro en Arauca y tenemos experiencias desafortunadas en épocas anteriores cuando algunos ciudadanos que pensando que pagando la extorsión podía no ser víctima de estos delincuentes terminaron secuestrados como nos pasó años anteriores. Lo que invitamos es a eso, a que confíen en la institucionalidad, a que por favor denuncien, porque lo decimos en Arauca y en algunas partes del país, el ciudadano del común tomó esto como una cultura del pago, de pagarle a estos delincuentes y el ciudadano que está pagando una extorsión está financiando el terrorismo, está financiando estos grupos criminales. También existe la modalidad carcelaria que serían desde las diferentes cárceles del país que estarían llamando a ciudadanos para extorsionarlos. Tenemos una modalidad que es la llamada carcelaria y le agradezco por su pregunta porque estamos invitando al ciudadano que cada vez que lo llamen a extorsionar, por favor cuelgue el teléfono inmediatamente. Esta gente tiene capacidad de sonsacar información, de amedrantar y de atemorizar y por favor infórmenos inmediatamente a la línea 165 que de inmediato hay un grupo especial que le va a establecer si realmente es una llamada carcelaria a lo cual todavía siguen los ciudadanos cayendo en ese error de consignarle plata a estos delincuentes y es donde siguen llamando. Tanto el director del GAULA y la Policía Fiscal y Aduanera están en Arauca por el compromiso que hizo el Ministro de la Defensa en el Consejo de Seguridad en el municipio de Saravena. Hoy llegamos acá con el director de la Policía Fiscal y Aduanera en un compromiso que hizo el señor Ministro de la Defensa, el director de la Policía donde veníamos precisamente a mirar con nuestro gobierno departamental acá en presencia del secretario de gobierno de Arauca con algunos alcaldes y con los gremios económicos a revisar unos temas tanto de contrabando como de delitos como la extorsión el mismo homicidio que se ha presentado y donde se utiliza mucho precisamente por parte de los delincuentes la frontera para la acción de las autoridades colombianas. La campaña se realizó en el aeropuerto de la capital araucana durante el fin de semana por parte del GAULA Nacional y también de la Administración Departamental. Y los diputados de Arauca responsabilizan al Gobierno Nacional y al Departamental si atentan contra sus vidas debido a que no tienen esquema de seguridad. Los recursos del Fondo de Seguridad se están yendo a moles de cementos. El diputado del Departamento de Arauca responsabiliza al Gobierno Nacional y Departamental si llega a suceder algún atentado contra los diputados de esta región del país por no contar con los esquemas de seguridad. En los últimos días han circulado varios panfletos donde amenazan a gran parte de la dirigencia del Departamento de Arauca y en esos panfletos pues mi nombre también figura. Preocupa muchísimo porque nosotros continuamos todo nuestro trabajo por las diferentes carreteras intermunicipales, por las diferentes vías rurales, por las carreteras que llegan a los diferentes centros poblados y pues todos los días estamos corriendo peligro en las vías del Departamento de Arauca. Más cuando no tenemos unos vehículos o un vehículo apropiado para el transporte en estos sectores tan difíciles del Departamento. Entonces hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional, a la ONP, al Gobierno Departamental, a la Policía, al Ejército que nos presten la seguridad correspondiente porque pues nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo político y social en todos los siete municipios del Departamento de Arauca. El líder político responsabiliza al Gobierno Nacional de cualquier hecho que pueda atentar contra su vida en el Departamento de Arauca. Hemos hecho un llamado y hemos responsabilizado al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental, a la ONP, directamente al Gobernador del Departamento de Arauca, al Comandante de la Policía del Departamento de Arauca y al Comandante del Ejército de la Brigada 18 porque ellos son los que forman parte del Consejo Departamental de Seguridad y allí es donde se han venido aprobando los recursos para la seguridad de los diputados y ahora nos salen con el cuento de que no hay recursos suficientes cuando no es cierto porque aquí en la Asamblea Departamental se les viene incluyendo una partida por alrededor de 5 mil millones de pesos que van a engrosar las arcas del Fondo de Seguridad. Según el dirigente político, la mayoría de los recursos que se aprueban en la Asamblea Departamental para el Fondo de Seguridad son invertidos en casinos y en piscinas. Las arcas del Fondo de Seguridad, cada vez que usted mira la distribución de estos recursos van para la Policía o para el Ejército o para la Marina para casinos, van para bienestar social, van para contratación uno mira con preocupación que mismas personas de la Policía Nacional o del Ejército Nacional moviendo contratación en la gobernación del Departamento de Arauca y los recursos que realmente se necesitan para la comunidad del Departamento para la seguridad de la comunidad del Departamento y para la seguridad nuestra no aparecen por ningún lado. Los recursos que van al Fondo de Seguridad no se estarían invirtiendo en la seguridad de los ciudadanos del Departamento de Arauca. No podría decirse que se están malgastando, creo que no se están invirtiendo en las prioridades o en lo importante sino se están yendo los recursos a sectores donde en este momento no son urgentes y lo que es urgente que es la seguridad de los ciudadanos y la seguridad de los servidores públicos no se está prestando, no se están invirtiendo los recursos necesarios para estas cosas que son más importantes que construir o que invertir en cemento. Mientras tanto, los 11 diputados del Departamento de Arauca continúan sin sus esquemas de seguridad para poder desplazarse a sus municipios. Y un fallo de tutela en segunda instancia contra la Occidental de Colombia, OXI, frenó la explotación petrolera en el municipio de Arauquita. La tutela fue interpuesta por líderes de las comunidades afrocolombianas en Arauca. Una acción de tutela contra un proyecto de exploración petrolera en el sector de Primavera en el municipio de Arauquita donde le exige a la Occidental de Colombia, OXI, de no realizar la exploración petrolera en este sector del Departamento de Arauca. El día de ayer fui notificado por parte del juzgado promiscuo de familia de Saravena en segunda instancia de una tutela que hemos inaugurado en contra del Ministerio del Interior, el ANLA, el Ministerio del Medio Ambiente y la Occidental de Colombia, frente a un macro proyecto que tienen para ejecutar denominado Primavera en el área de Santa Clara hasta el Oasis, comprendiendo 18 veredas del municipio de Arauquita. Para el representante de los afrocolombianos en el Departamento de Arauca, John Jairo Hurtado, desde el mes de febrero se paralizaron los trabajos. Los trabajos ya Occidental de Colombia pretendían iniciar en el mes de febrero, pero tan pronto se instaura la tutela y el juez de Arauquita, la juez de Arauquita, en primera instancia falló a favor nuestro y le tocó inmediatamente suspender este proyecto hasta tanto no quedara en firme, que es la sentencia que nos notifican ayer, donde ya le ordena el juez de la República a Occidental de Colombia para que realice la consulta previa, libre e informada y luego de esa consulta con la comunidad del Consejo Comunitario, el Oasis del municipio de Arauquita, efectivamente podrán, según los acuerdos, realizar su proyecto que pretenden explorar petróleo en esa zona del municipio de Arauquita, Departamento de Arauca. Los estudios se deben realizar primero con el Consejo Comunitario del sector donde van a realizar la exploración petrolera. Estos estudios se tienen que básicamente convocar primero por medio de la dirección de consulta previa al Consejo Comunitario y esa comunidad en su ejercicio trazar una ruta metodológica que nos permita conllevar a la realización de la consulta previa para que pueda mirar cuáles van a ser los impactos que va a ocasionar este macro proyecto occidental y así poder llegar a una compensación en favor de esta comunidad. La comunidad del municipio de Arauquita solo le pide a la justicia que se respeten las culturas de estas comunidades del Departamento de Arauca. Lo que pedimos es que se proteja la integridad étnica y cultural de las comunidades en base de que se mitiguen los impactos que ahí realmente van a ocasionar, pero conllevados a ello, después de todos los estudios y con nuestros profesionales que vamos a estar ahí, mirar los daños ocasionados, llevar a un verdadero desarrollo. No se justifica y nosotros estamos llamando la atención, es preocupante que el Departamento de Arauca con esta empresa multinacional occidental de Colombia que lleva más de 30 años explorando petróleo, y Arauca esté un día en la miseria, en la pobreza y en una situación de orden público que a todos nos tiene preocupados. Hay que llamar la atención sobre esto porque esta empresa debería, conjuntamente con los gobernadores que han sido inteligentes en este departamento, ya estar Arauca industrializado independientemente de la occidental de Colombia. Las comunidades afrocolombianas en Arauca se oponen a la explotación petrolera en esta región del país por las multinacionales. Por supuesto que no estamos de acuerdo que se exploten estos recursos así, de esa forma, y que eso lo único que trae es daño. Ahí está la Laguna de Lipa, estimados periodistas, es bueno que ustedes hagan una radiografía frente a ese gran daño que ha hecho Occidental a la Laguna de Lipa, que era una expensa importante para nuestro departamento, y hoy usted va en la época de verano, y ya prácticamente ese río puede pasar un carro porque totalmente seco. Ahora la occidental de Colombia, OTSI, tendrá que agatar el fallo de tutela en segunda instancia que un juez de la República falló en contra de ellos. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y dos nuevos proyectos fueron radicados en el Consejo Municipal de Arauca por parte de la Administración Municipal. El presidente del Consejo de inmediato designó los ponentes de estos dos proyectos. La Administración Municipal de Arauca radicó dos nuevos proyectos en el Consejo Municipal de la capital araucana. El presidente de la corporación aseguró que ya le asignó ponentes a estos dos nuevos proyectos. Este proyecto se trata de que el señor alcalde está pidiendo facultades para entregar algunos inmuebles del municipio a título gratuito a la empresa de Encerpa. ¿Cuáles son? Vamos a hacer los estudios, análisis, el proyecto lo presentaron el día de hoy y se entrega de ponencia de una vez, porque es para la Comisión Segunda, en cabeza del concejal Óscar Franco. Y tienen prácticamente diez días como ponentes para que den unos debates y analicen bien de fondo hacia cuáles son los inmuebles que va a entregar el municipio a la empresa de Encerpa. El presidente del Consejo de Arauca, Daniel Rodríguez, manifestó que si los días no alcanzan para la aprobación de los proyectos, se ampliarían diez días más, como lo dice el reglamento interno. Pues yo considero que si el tiempo, los días que son constitucionales, no alcanza la mesa directiva en cabeza del presidente, tiene la potestad de asumir diez días más de prórroga, que los concejales aprobaran para así darle continuidad a los proyectos que están en curso. El ponente del proyecto de política pública y de empleo que fue radicado el día de hoy en el Consejo Municipal de Arauca, recayó en Santiago Díaz Ray. El otro proyecto que se le dio al concejal Omar Santiago Díaz, es la política pública de empleo, para que la administración también tenga una herramienta y la pueda hacer validez dentro de esta falta de tiempo del año del gobierno de Pejamín Soca de Agüí. El próximo jueves vence el plazo para que se presente la ponencia en la Comisión Primera para su aprobación del superávit y pase a plenaria. Eso está en manos de la ponente de la Comisión Primera, Liliana Sánchez, y la Comisión Primera integrada por el concejal Omar Santiago Díaz, Corce Perosa, Dani Linare y Carvajal, Andrés Carvajal. Ellos son los integrantes de la Comisión Primera. Ellos tienen hasta el día miércoles los 10 días de reglamento que le da a la ponente para que surta el proceso de debate en Primera Comisión. Y bien sea la decisión que tome la Comisión, será asumida por la plenaria. Ese mismo día los integrantes de la Comisión Primera tendrían que votar si aprueban o no el proyecto del superávit presentado por el municipio capital. Sí, claro, eso ya es responsabilidad de la ponente. Ya como presidente le debo decir a ella que los 10 días se le terminan el día de miércoles. Por lo tanto, tiene que dar un informe detallado y aclarando qué es lo que está pasando dentro de la Comisión Primera. Hasta el momento la Comisión Primera no ha sesionado con el fin de estudiar la ponencia del superávit y así ver si pasa plenaria o si los concejales de la Comisión Primera lo hunden en comisión. Y la Policía Nacional en Arauca lanzó la campaña de no comprar teléfonos celulares hurtados en el municipio de Arauca. También hizo recomendaciones de cómo identificar un equipo que haya sido hurtado. La Policía Nacional en Arauca lanzó la campaña en contra de la compra de teléfonos celulares robados. Los uniformados le exigen a la comunidad que compren sus teléfonos en sitios autorizados. El día de hoy el Departamento de Policía de Arauca, en el marco de la ofensiva nacional para la disrupción del hurto de celulares, nos encontramos iniciando la campaña para contrarrestar precisamente el hurto de celulares. Queremos brindar a toda la comunidad unos consejos al respecto para que eviten ser víctimas de este delito. La campaña se centra básicamente en actividades preventivas, en educar a la ciudadanía. El subcomandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Jimmy Bedoya, dio algunas recomendaciones a la hora de comprar los teléfonos celulares. La primera observación que tengo que darle a toda la comunidad es que sus teléfonos celulares los adquiera en un sitio reconocido, un sitio reconocido, no en lugares que sospechen que venden artículos hurtados. Por el contrario, deben inmediatamente dar esta información a la Policía Nacional para que, por intermedio de su policía judicial, realice las verificaciones del caso. Hay una recomendación importante que es, al momento de comprar su equipo celular, verificar la legalidad del mismo. Por intermedio del asterisco numeral 06, allí pueden identificar el número del IMEI de su equipo, buscan en la página de IMEI Colombia, y allí figurará hurtado o no hurtado, y si no tienen ningún problema, pues lo pueden adquirir. Básicamente esa es la recomendación más importante. Hoy en el parque estamos realizando un juego de policía, una actividad académica lúdica para darle a conocer a toda la comunidad qué tiene que hacer para el hurto de celulares. El acto oficial manifestó que personas que compren un celular que haya sido hurtado podrían ir a la cárcel. Se tipifica el delito de receptación. En el departamento tenemos a la fecha 46 denuncias por el hurto de celulares, de las cuales tenemos 34 capturas en el departamento de Arauca. El ciudadano que adquiera un equipo celular hurtado tipifica el delito de receptación y será judicializado por las autoridades de policía. En la capital araucana es donde más se venden equipos de celulares robados. Se han presentado, de las 34 capturas, 33 han sido en la ciudad de Arauca, por ser el mayor centro poblado del departamento. La modalidad más usada en las duplicaciones de los EMEI en los teléfonos celulares se ve en la capital araucana. La modalidad más usada es la duplicación del EMEI de estos equipos. Utilizan la violación de sus tecnologías para duplicar los EMEIs. La modalidad más empleada y los ciudadanos inocentes sin hacer la verificación caen en este error y adquieren elementos hurtados. El hurto de celulares es uno de los fenómenos delictivos que más causa temor ante la comunidad por la necesidad que poseemos en la actualidad del uso del teléfono celular. La Policía Nacional hará operativos en los diferentes establecimientos comerciales. De forma permanente, con nuestra Policía Judicial y nuestro modelo nacional de vigilancia comitiva por cuadrantes, nos encontramos realizando verificaciones en los establecimientos que se dedican a la venta de esta tecnología. La campaña se realizó en el Parque Simón Bolívar, del municipio de Arauca, donde allí realizaron algunos simulacros. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y el Partido de la U en el municipio de Arauca abrió las inscripciones para las personas que quieran aspirar al Consejo de Arauca y a Edil de la capital araucana. El próximo 18 de mayo se hará la reunión en el Hotel Nova Park. El director municipal del partido de la U del municipio capital realizará una reunión donde se hará consultas con las personas que quieran aspirar al Consejo de Arauca y a Edil. Venimos como partido de la U en el caso de los directorios a nivel departamental en el caso de Arauca al cual ostento el espacio como vicepresidente del directorio. Nuestro presidente Ramón Escalante y venimos haciendo un ejercicio conjunto el directorio municipal de Arauca como capital. En diferentes reuniones mirando lo que se avecina como contienda electoral para el próximo 27 de octubre. Como directorio de Arauca ya definimos la parte de aspiración a la Alcaldía de Arauca. En reunión del directorio se decidió apoyar al diputado Nárcel Cruz como aspirante único a la Alcaldía de Arauca. Con esta reunión se abrirán las inscripciones y las solicitudes de avalos para el Consejo Municipal de Arauca. Igualmente en cabeza del señor presidente ya estamos convocando para el próximo 18 de mayo a las 9 de la mañana en el Hotel Nova Park para que asistan allí los simpatizantes y aspirantes a las diferentes corporaciones como es a las juntas administradas locales, los ediles. Igualmente al Consejo Municipal de Arauca. Estamos haciendo la invitación para que estos simpatizantes y aspirantes asistan allí para poderles escuchar sus perfiles, dialogar, igualmente abriendo el espacio de vinculación, de integración para que hagamos el ejercicio correctamente como le exige la normatividad de lo que es la inscripción y solicitud de aval. También se convocó para el próximo 18 de mayo del presente año a la reunión del directorio municipal. Recalcarle la invitación para que nos acompañen allí el día 18 de mayo a las 9 de la mañana en el Hotel Nova Park. El vicepresidente del directorio municipal del partido de la U manifestó que allí podrán asistir los simpatizantes de esta colectividad. Esa es la idea de que quienes sean simpatizantes, que gusten del partido, que gusten de nuestras directrices, de los ideales del partido, pues asistan allí y pues obviamente estaremos a disposición de brindarle la asesoría, la orientación y el apoyo para que sigamos consolidando este ejercicio. Así el partido de la U se alista con miras a participar en las próximas elecciones regionales en esta región del país. Gracias por ver el video.